No, pues muy bonito, se siente muy bonito porque salieron muy bien de la escuela, muy buena escuela, muy preparado, que aguantaran navegando como se navega, ya ve que pues todo es un esfuerzo, hicieron un gran esfuerzo por estar allá solos y todo, pero gracias a Dios que sí lo lograron. Gracias.